En ese sentido estábamos muy contentos, orgullosos del equipo de trabajo que tenemos, por el intermedio de las redes y los grupos, uno siempre trató de agradecer a los padres, agradecer a los profes, a los técnicos, a la comisión directiva, a los hinchas, porque la verdad que fue un año, digo fue porque ya es un año hermoso, donde bueno, quedó plasmado en los resultados, clasificando las cuatro categorías para jugar los cuartos de final de liga, que ya eso es un orgullo para nosotros, y lógicamente ahora que estamos acá siempre viene la parte más difícil y más linda, que es tratar de pasar, pero bueno, ya creo que ya estamos hechos, la verdad que estamos muy contentos. Obviamente, después todo lo que venga más adelante igual te va a hacer un premio, la frutilla del postre por así decirlo, pero ya lo hecho es muy positivo. Sí, sí, como te dije recién, ya estamos todos muy contentos, ya nos vamos por hechos, pero haber clasificado con las cuatro categorías, la verdad que es todo un éxito para el club, histórico, y bueno, en el primer torneo pudimos clasificar con dos, y ahora en el segundo torneo metimos las cuatro, así que estamos muy muy contentos. Y me imagino la tranquilidad de toda la gente del club, de saber que se está haciendo un buen trabajo en inferiores y de que hay futuro, que eso es fundamental. Y eso es por ahí lo que nosotros nos animamos a decir, que eso es lo importante, porque bueno, después, lógicamente a todos nos gusta ganar, nos gusta estar ahí arriba, pero lo más importante de todo es el semillero que hay, que bueno, uno trabaja para que el día de mañana en los planteles superiores tengamos unos jugadores nuestros, de hecho en inferiores, y que lleguen a jugar en primera, que eso para ahí sería lo ideal. Por último, Walter, bueno, sabemos que hay un gran trabajo de un montón de gente, pero por ahí los profes, ¿los querés nombrar, los querés mencionar, como para también la gente sepa quiénes son los técnicos de las cuatro categorías que han clasificado? Sí, nosotros tenemos a Lucas Huck, que es el técnico de la quinta división, Marco Martínez, que tiene dos categorías, la octava y la sexta, y Franco Puz, que está el técnico en séptima división. A eso tenés que sumarle al profe Mauricio Comer, que es el profe de las cuatro categorías, el entrenador de arqueros, que es Ulice Viviani, y bueno, después los colaboradores, que es Titi Kessler y Viti Ponce, que son los ayudantes de campo que están también trabajando con nosotros, y bueno, después, bueno, un montón de gente más que también ayuda y colabora, pero esos serían por ahí el grupo de trabajo, el cuerpo técnico, y también quiero agradecer a los chicos que están en la escuelita, que también están constantemente con nosotros trabajando. Walter, bueno, felicidades por todo esto que están logrando, súper merecido y bueno, de ahora más, que venga lo mejor. Sí, sí, mejor que esto para ahí, medio difícil, ¿no? Pero creo que este es el camino y bueno, hoy estamos todos contentos y bueno, yo siempre digo que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, entonces por ahí tenemos que tener los pies sobre la tierra, que hoy estamos contentos por esto, pero bueno, es muy difícil sostenerlo y bueno, vamos a trabajar para eso seguramente el año que viene. ¡Gracias!